Por primera vez en la historia de nuestro país, el 14 de agosto de 2011 se realizarán elecciones primarias. Antes, los partidos políticos definían a sus candidatos a través de elecciones internas, abiertas o cerradas, congresos partidarios o bien eran elegidos por sus dirigentes. La ley número 26.571 establece el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las elecciones primarias son un procedimiento para la habilitación de agrupaciones políticas a votar y a ser votadas en las elecciones del 23 de octubre y también de preselección de candidatos de aquellas agrupaciones que propongan varias listas a la sociedad. Es una forma en que la población en general puede votar a los precandidatos, a presidente, a diputados y a senadores en las provincias que los eligen y así permitir que unos partidos que obtengan un mínimo de votos participen de las elecciones nacionales. Las primarias son simultáneas porque en un mismo día y en el mismo acto electoral, todas las agrupaciones políticas dirimen sus precandidaturas. Como en otros actos electorales, la emisión del voto es un derecho, pero también es una obligación. Deben votar todos los argentinos que estén en el padrón electoral, o sea que cumplan 18 años hasta el mismo día 23 de octubre. De hecho, el 14 de agosto habrá muchos 111.000 argentinos que tengan 17 años pero que cumplan 18 antes del 23 de octubre o el mismo 23 de octubre que tienen el deber y el derecho de votar. Las mesas de votación serán mixtas y en el cuarto oscuro estarán las boletas de todas las agrupaciones con sus respectivas listas de precandidatos para cada una de las categorías. Las boletas tendrán como innovación este año que serán de colores, las agrupaciones políticas propondrán boletas de colores y en el caso que hay varios precandidatos de una misma agrupación política, todos ellos tendrán su correspondiente fotografía y su nombre. Por lo tanto, los electores van a poder fácilmente identificar partido y candidato. Los electores podrán elegir entre las distintas listas de agrupaciones políticas, pero solo deberán emitir un voto por cada categoría. Esto significa que cada ciudadano podrá elegir una lista completa y de esta manera optará por candidatos a presidente, senadores y diputados de una misma agrupación. O bien, puede cortar boletas por categoría de cargos. En este caso, y siguiendo el ejemplo, elegirá presidente de una agrupación y senadores y diputados de listas diferentes. Se vota en los lugares que establece la justicia. Para ello, hay que consultar el padrón en www.padron.gov.ar o en el 0800-999-7237. En estos dos lugares, colocando el documento de identidad, indicando si uno es masculino o femenino y el distrito donde tiene que votar, aparecerá el número de mesa y la escuela en donde uno vota. Recuerdo que se vota en el mismo lugar el 14 de agosto y el 23 de octubre. La participación, no tan solo de los afiliados, sino de la ciudadanía en general, generará que los candidatos finalmente seleccionados tengan una mayor legitimidad social. Es una oportunidad para definir, configurar, quiénes son los que participan de la elección de octubre. Los partidos que no obtengan el 1,5% de los votos válidamente emitidos en la elección del 14 de agosto, no podrán participar de la elección de octubre. Entonces uno debe ir a votar por sus preferencias y además debe ir porque es obligatorio por ley. Para obtener mayor información o respuestas a las dudas que pudieran surgir antes o durante el acto electoral, se puede ingresar a www.elecciones.gov.ar o www.electoral.gov.ar. Concurrir a las urnas el próximo 14 de agosto significa mucho más que la emisión del voto. Será un paso de enorme importancia para consolidar el camino que le dará a la Argentina más y mejor democracia.